Hola, buenas. Hoy vamos a ver el primer contacto con el modicón M241. Es un controlador programable, un PLC de la marca Schneider. Se programa con su machine, que tiene en su base Codesys. Bien, este sería el aspecto físico del controlador, que lo tengo ahora mismo conectado. Es un controlador robusto, tiene algunas cosas interesantes, tiene 4 salidas a transistor, en total tiene 16 salidas, tiene 24 entradas, concretamente este modelo, tiene servidor web. Y una cosa muy interesante es que lo que es el bornero, además de indicar las conexiones en la parte superior, en el propio borne me ha parecido muy interesante que también lo indica. Con lo cual equivocarse, pues digamos que será un poco más difícil. Pero por lo tanto, como decíamos, vamos a ponerlo en marcha por primera vez. Y lo vamos a hacer de dos maneras. En primer lugar, lo vamos a conectar con un cable USB, sería USB normal hacia el ordenador, y un USB mini B, para, en este caso, para el lateral derecho del controlador. Es un cable totalmente transparente, es decir, USB USB, aunque sea mini, y no tiene ningún elemento electrónico a lo largo del recorrido del cable. Y luego también lo conectaremos a través de Ethernet, que es una de las opciones que presenta este PLC. Hay otros modelos que no se conectan a Ethernet, este concretamente, pues sí. Aquí dice que tenga en cuenta la red, ya lo veremos. Bueno, el cableado que tengo hecho ahora mismo es el siguiente. He conectado lo que serían 11 entradas digitales, utilizando desde la i0 hasta la i10, y lo he hecho con lógica positiva. ¿Qué quiere decir eso? He utilizado el note que las entradas desde la i0 hasta la i10, se atacan con positivo. Por eso decimos lógica positiva, si no sería lógica negativa. Y, por otro lado, en este caso, entonces, el cero de lo que sería la fuente interna, pues debe alimentar los comunes de todo lo que serían los elementos de entrada. El con cero, el con uno y el con dos. Hasta sus 24 entradas, como decíamos. Las salidas no las tengo cableadas y lo que sí se ha adquirido también ha sido un módulo de entradas analógicas con dos entradas analógicas que ya veremos también más adelante. Por lo tanto, en primer lugar, como decíamos, aquí en la parte derecha del PLC, levantamos una tapa y tenemos el conector mini USB y este iría directamente a lo que sería el ordenador. Aquí tenemos algún detalle. Esto está sacado del manual en el que indica lo que sería la lógica positiva, atacando con el 24 o más, o la lógica negativa, atacando con el cero voltios a lo que serían las entradas. Y esto sería un detalle de las salidas. Las cuatro salidas primeras a transistor, como decía antes, con un voltaje máximo de 28,8, y luego las diferentes con de salidas, hasta un total de 16 salidas. Aquí en esta parte podemos apreciar lo que sería el módulo de entradas analógicas que disponemos. Existen otros módulos superiores y, concretamente, el que explicaremos en este o en otro vídeo, ya veréis lo que se alarga, concretamente este permite la entrada de dos entradas analógicas. Y el módulo se llama, concretamente, TMC4AI2. Bueno, para las entradas analógicas he utilizado un doble divisor de tensión, aprovechando la fuente interna del PLC de 24, por lo tanto, directamente le ataco con 0,10 voltios a las dos entradas de tensión en este caso. Bien, visto esto, pues arrancamos entonces O-Machine, que es, como decíamos, el software de Schneider para programar algunos modelos de PLCs, de controladores, y al arrancarlo, lo primero que me sale esta pantalla, cierro, y a continuación vamos a esperar a que cargue. Bueno, a continuación, nuevo proyecto. Y, bueno, utilizar el asistente, vamos a decir que sí. Y vamos a elegir el modelo de controlador que tenemos. Que sabemos que es un M241, y concretamente sería el 40R. Este modelo tiene, como decíamos, 24 entradas y 16 salidas. Crear proyecto. Bien, ahora nos ayuda, nos aconseja, pero directamente, una vez que cargue la pantalla, nos vamos a ir al Logit Builder, y empezamos a programar. Bien, por lo tanto, Logit Builder, y empezamos. Y aquí ya estamos en Codesys, que es un entorno ya conocido en todos los vídeos que habéis visto en este canal. Bien, hay varias formas de ver lo que sería el, digamos, la barra de herramienta lateral. Yo la he puesto en lo que sería, por aquí lo veremos. Navegador clásico. Yo le he dado navegador clásico. Y porque existe otra forma que lo que hace es dividir lo que sería, por un lado, aplicación, por otro lado, lo que sería el controlador, etc. En control, vamos, si le doy a la vista clásica, digamos, es la que estamos acostumbrados hasta ahora a ver en Codesys, y aquí nos muestra lo que serían todas las herramientas concretamente que tiene el PLC, el controlador este, que vamos a programar. Directamente, nos metemos en lista de variables globales, y voy a crear tres variables. Vamos a ver cómo lo hacemos. Voy a decir I1, mayúscula para que se vea mejor. I1, le voy a poner HMI, I1, S1, que va a ser la física, y le vamos a poner también la Q1 para la salida 1. ¿Vale? Voy a poner dos entradas, I1 para manejarlo desde la pantalla, y I1, que va a ser el interruptor físico, el interruptor físico este, desde la I1, y luego la Q1, le he puesto Q1, le voy a poner Q4. Voy a cambiar. ¿Por qué? Porque las cuatro primeras salidas, desde la Q0 hasta la Q3, no hacen ruido porque son a transistor. Entonces voy a poner la Q4 por si el micrófono aprecia luego lo que sería el, digamos, la activación de esta salida. Por lo tanto, creo las tres variables. Voy a crear en el programa principal, directamente, que lo tenemos ahora mismo, note que está en FBD, lo cambio, pues Control-2. Recuerde que se puede cambiar Control-1, Control-2 y Control-3. Podemos modificar, aquí lo tenemos, de lista de instrucciones, FBD o LADER, que lo tendríamos por aquí. Lo que sería Control-1, Control-2 y Control-3. Vamos a poner el lenguaje de contactos, que se ve un poquito más claro. Bueno, pues en principio, voy a poner aquí, busco la variable, en aplicación, en lista de variables globales, vamos a ponerle la del HMI, le ponemos directamente la salida, una programación sencillita, y le vamos a poner un paralelo, que sea la I1 física. Bien, botón derecho, vamos a agregar una visualización, le llamamos SCADA. Bien, aquí pues, igual que CODESIS, que ya sabemos hacerlo en todos los vídeos, pues directamente, le vamos a poner, pues, una lámpara, que la vamos a vincular con la Q4, y vamos a poner un interruptor, que lo vamos a vincular con I1 HMI. La I1, lo que sería la física, no la vamos a poner aquí, puesto que esta proviene del, del interruptor físico que tengo conectado al PLC. Bien, llegado a este punto, ya tenemos hecho, hasta ahora mismo, esto es CODESIS normal y corriente, y no he vinculado todavía lo que sería el, el PLC. Por lo tanto, nos venimos a Digital Input, y, en entradas, vamos a vincular, concretamente, podría haber utilizado la I0, la I1. Yo voy a vincular una variable de la GVL, la voy a vincular, concretamente, a una física, que va a ser la I1 S1. Es decir, la I1, que este sería el bornaje del PLC, la IX01, ya he vinculado, lo que sería la entrada física, del PLC, la IX01, la acabo de vincular, con la variable, en este caso, con esta variable que tenemos aquí. Y ahora tengo que hacer lo propio, con, en este caso, con las salidas. Me vengo a las salidas, aquí hay que borrar, hay que borrarlo, y nos venimos a la Q4, y la vinculo. Ya tengo vinculada, la salida física, 4 del controlador, con mi variable, Q1, L1, de lámpara 1. Bien, el programa ya estaría hecho, ¿de acuerdo? Ahora simplemente bastaría la conexión. Recuerdo que yo ahora mismo, en este primer ejemplo, tengo ahora mismo conectado el cable de USB. ¿De acuerdo? Lo tengo conectado a lo que sería el PLC. Bien, vamos a ver cómo lo hacemos. La verdad es que es un programa tan completo, tiene muchas opciones de conexión, por varios sitios, en principio le vamos a dar a MyController, vamos a esperar a que cargue, y aquí me detecta una conexión de Codesys del programa, y ya me detecta lo que sería el PLC, el TM241C40R. Bien, esto es muy interesante, esto se llama óptica, y ahora mismo si le doy, lo que yo estoy comprobando físicamente, en el controlador que tengo delante de mí, es que se encienden todas las lámparas. Es decir, todas las lámparas del frontal, están parpadeando. Esto serían, voy a ponerlo, aunque no se vea, todas estas lámparitas, ahora mismo, las tengo parpadeando. Con esto, ¿qué he comprobado? He comprobado que la conexión, concretamente con este, pues ya se ha realizado. Es decir, de momento tengo una conexión, no sé si voy a poder cargar, pero ya tengo una conexión. El siguiente paso es, iniciar la sesión. Porque ya le he dado esta lámparita, como indico, lo repito, y he visto que, he visto más o menos que el PLC, en este caso, ha respondido. Pues ahora le damos a iniciar la conexión y me dará, no sé por lo que ahora, me da una advertencia. Y tengo, sin cerrar esta ventana, esto es importante, sin cerrar la ventana, tengo que pulsar Alt F. y ahora es cuando me pregunta si estoy seguro de que quiero conectar. Y conectamos. Vamos a esperar a que haga el análisis. Hace una compilación. Y ahora ya lo ponemos en ROM. Directamente. Bien, no sé si ha sentido el ruido, en el micrófono no sé si se aprecia. Claro, ahora mismo este no funciona porque tengo activado el interruptor del PLC que lo voy a desactivar. Es decir, note, ahora mismo estoy activándolo desde el interruptor físico y ahora lo voy a hacer desde el interruptor virtual. Y podemos ver también en tiempo real lo que serían las variables. Vamos a ver, mire si me permite. Ahora aquí mejor. Esto sería desde el virtual, desde lo que es la pantalla y desde y este sería desde el físico, desde el PLC. Por lo tanto, primer reto conseguido. Voy a detener la grabación y voy a conectar ahora el PLC. Lo voy a conectar con el cable de Cernet. Pero no lo voy a hacer de manera directa. Es decir, yo ahora mismo el ordenador lo tengo conectado a un switch y este switch a su vez está a otro ordenador, etcétera, a una red y lo que voy a conseguir va a ser poder conectarme al controlador a través de una red y sin conexión directa, con lo cual es un poco más interesante. Bien, acabo de conectar el PLC y sin hacer nada, simplemente conectar el PLC a la red directamente. Ya me lo ha detectado aquí en mi controller. Voy a cerrarlo y lo voy a abrir otra vez. porque esto lo he hecho de manera automática, pero esto sería para que usted sepa dónde buscarlo. Automáticamente me ha dicho que él cree que ha encontrado un PLC con esta dirección IP y cree que el controlador que ha encontrado pues es este, es un TM241, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué ocurre? Esta dirección IP probablemente no va a ser la del controlador. Esta es una que él propone que tendrá y ¿cómo puedo saber yo cómo puedo saberlo? Vamos a darle a actualizar lista o actualizar este controlador con el botón derecho. Vamos a ver lo que ocurre. Bien, decíamos entonces que él vamos a darle aquí. Bueno, ya tengo la dirección IP pero voy a decir cómo la he conseguido. Procesar configuración de la comunicación. En actualizar lista no me la había refrescado, me había dejado la misma. Entonces, lo he hecho de la siguiente manera. Le he dado DHCP que esto sería una lectura automática de la red y al darle esto en DHCP pues directamente me ha encontrado la dirección del controlador. Entonces, me está diciendo que el controlador realmente es la 192.168.0.159. Ahora ya que sí sé cuál es la dirección del controlador debería al F de poder conectarme. Y lo ponemos en RUN. También podía haberle dado a lo del comprobar la lamparita. Se me ha olvidado pero una vez que nos hemos conectado a Zarnet si le damos a este icono también deben de cambiar todos los se encienden y se apagan todas las lucecitas del PLC para comprobar que existe comunicación. Bueno, pues a partir de este momento pues entiendo que el ya estoy de nuevo conectado. Vale, ahora mismo pues estoy vale, le estoy dando y si lo hago desde aquí pues igualmente. Salvo la diferencia como decíamos es que ahora estoy conectado por Ethernet y la última prueba que vamos a hacer es el web server. Bien, el web server consiste en conectarnos en el PLC esto ya lo hemos visto en otros vídeos con logo con un S7200 por ejemplo pues utilizamos la dirección IP del controlador y se la colocamos a un navegador. Se la colocamos y ya directamente nos metemos aquí. y entramos dentro y este ya sería digamos el control de el control de lo que sería de este PLC a través de Internet. Tenemos la pantalla principal y tenemos el parámetro de monitoreo que ahora mismo claro como no no hemos hecho nada pero podríamos ya crear datos diagnósticos, etc. y mantenimiento. Esto ya lo veremos en otros vídeos lo que sería el aprovechamiento del web server de este controlador pero en principio la idea de este primer tutorial de este controlador es magnífico porque tiene muchas posibilidades pues era simplemente la conexión y la puesta en marcha desde un cable USB normal y a través de una red de Ethernet. Bien, espero que os haya gustado este vídeo y en otros pues ya como estoy diciendo este ya parece que ha salido un poco largo en otros vídeos pues haremos la conexión el siguiente vídeo supongo que será en las entradas analógicas y luego pues podremos ver las salidas a transistor entradas rápidas salidas rápidas etc. tiene mucho corte mucho corte por delante.